En este nuevo rol que me toca cumplir, estamos trabajando, estamos estableciendo nuevos vínculos con las comunidades indígenas, estamos continuando los vínculos que ya teníamos con las distintas comunidades y bueno, buscando cumplir con el mandato del gobernador en este nuevo desafío en donde la Secretaría tiene como horizonte el garantizar los derechos de las comunidades indígenas, poder generar procesos de diálogo, de concertación, el poder trabajar también técnicamente con las comunidades como política pública. La Secretaría es un organismo en donde se ha definido claramente la política pública respecto de lo que son los pueblos indígenas en esta nueva gestión y bueno, también acompañando en distintas temáticas, distintos ejes de trabajo que tiene la Secretaría, que es el acompañamiento técnico, acompañamiento jurídico, contable, tenemos distintas áreas dentro de la Secretaría que trabajan también distintas temáticas con las comunidades. El tema de lo que han sido y son los procesos de consulta, nosotros nos encontramos en distintos procesos de consulta en donde la participación y la consulta se garantiza en todo momento, se respetan las decisiones de las comunidades y también en esta clara política de desarrollo de la provincia, en donde la promoción del turismo, la promoción de la producción de las distintas actividades que desarrollan las comunidades, el desarrollo local es la prioridad también, en los distintos proyectos en donde se busca justamente que las comunidades puedan fortalecerse y empoderarse comunitariamente en los distintos proyectos que se desarrollan en la provincia.